...fuerza aérea que, bueno, aterrizó en forma muy violenta, te diría, en la madrugada. Tan violenta que se prendió fuego. Esto ocurrió, como te decía, próximo a las 2 de la mañana, cuando, bueno, en la tranquilidad de la noche, nos decían algunos vecinos aquí, un productor rural que estaba muy cerca, nos explicaba que empezó a sentir un ruido y de repente un gran estruendo. Pero ese estruendo justamente era la caída, o por lo menos ese aterrizaje tan fuerte del helicóptero, que golpeó primero y después quedó sobre un costado, prendiéndose fuego inmediatamente. Aparentemente, según las primeras informaciones, y esto tiene que ver con un informe primario que se está elaborando ahora por parte de policía científica que estuvo en el lugar, y además la policía aérea que está llevando adelante la investigación, por supuesto a través de la Fuerza Aérea, habría ocurrido algún problema con el rotor de cola. Ustedes saben la hélice que está en la parte trasera de este tipo de aeronaves, con lo cual es un fallo que es catalogado como muy grave, porque se puede perder el control fácilmente del propio helicóptero. Con lo cual el piloto, al observar esta situación, decidió hacer un aterrizaje forzoso aquí en este escampado, te diría, porque en realidad estamos muy cerca de lugares donde hay árboles, pero en ese lugar donde cayó, o por lo menos donde intentó aterrizar allí, es un lugar donde no había absolutamente nada, está a unos 80 metros de la casa de este productor rural, como te decía, pero bueno, afortunadamente los tripulantes, que eran cuatro, lograron salir por sus propios medios. Hay uno de ellos que estaba un poco más complicado, que tuvo un golpe a nivel cervical, otro tiene un traumatismo de cráneo importante, y además el piloto y otro tripulante lograron entonces salir con algunos golpes y nada más. Están, como te decía, siendo monitoreados en la cooperativa médica de Rocha, como tú bien lo mencionabas, fueron trasladados allí, y están ahora entonces llevando adelante todo el monitoreo de la tripulación. Ha llegado un helicóptero desde la capital del país ya en plena madrugada con personal médico para trasladarlos cuanto antes al hospital militar, pero dadas las condiciones del tiempo, a esta hora se está evaluando poderlos trasladar vía terrestre. Hay que agregar, y te voy mostrando imágenes ya que está haciendo Atilio y Siot, de cómo quedó el fuselaje de la aeronave y cuál es la situación a esta hora, que las vacunas igualmente llegaron al departamento de Rocha porque se hizo todo un operativo de emergencia, fueron trasladadas por un móvil de policía caminera, y finalmente llegaron entonces a la capital departamental y al Chuy, donde se esperaba también algunas de las dosis que venían en esta aeronave. Según nos están confirmando a esta hora, serían aproximadamente unas 42 dosis, 138 personas estaban previstas que se vacunaran en la jornada de hoy, eran dos cajas que iban dentro de la aeronave, en un principio se habló de unas mil dosis, pero bueno, a esta hora no se están confirmando entonces que no eran tantas, sino que eran bastante menos, había personal médico y personas mayores de 80 años que estaban esperando las dosis de Pfizer en Chuy, como te decía, en el vacunatorio que allí se ha instalado, y también en los dos vacunatorios que hay en la capital rochense. No sé si tienen alguna duda. Sí, no, para cerrar simplemente, se habla de un desperfecto técnico, pero no está del todo claro cuál fue la causa real de que se precipitara de esa forma el helicóptero. No, no, porque está todo en presumario, nos decían, ¿no? La información primaria que nosotros manejábamos, algunas versiones que recogimos aquí en el lugar, porque nosotros llegamos en plena madrugada también, es que habría ocurrido, como te decía, un fallo con el rotor de cola de la aeronave, con lo cual eso hace que si está a una altura importante, es muy peligroso porque el helicóptero comienza a girar en círculo, ¿no? O sea, al tener una falla en el rotor de cola. Lo que provocó el incendio fue la caída, el golpe, el golpe que queda sobre un costado, y además el helicóptero, ustedes sabrán que estaba cargado de combustible porque tenía que hacer toda la vuelta, ¿no? O sea, es prácticamente, al tocar suelo y al ver un golpe, se prende fuego inmediatamente, ¿no? Afortunadamente, reiteramos que los tripulantes lograron salir ilesos de esta situación, y bueno, ahora, ustedes observan, se ha hecho todo un vallado allí al lugar, y se están buscando también algún otro indicio, como por ejemplo algún elemento que haya perdido el helicóptero antes de tocar tierra y demás. Por eso el vallado es tan amplio, ¿no? Tan grande.